Mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de patrallas! ¡No se rompas mi canción! ¿Tu canción? Yo la empecé La voy cantando y la terminaré ¡Eres un pedazo de mierda! ¡Mírenme! ¡Sé que estaban esperándome! ¡Oh sí! ¡Qué genial! ¡Demonada! Pero aquí al final ¡Aquí llegué! ¡Mi pie!